Se nos fue rapidísimo la mañana, vamos a ver qué es lo que nos espera esta mañana aquí en el estado de Guanajuato. Para nuestro bonito lo de Guanajuato, temperaturas cálidas que se estarán registrando, poca probabilidad de lluvia. En esta jornada, Campo San Felipe a Cámbaro, llegamos a máximas de los 26 a los 28 grados Celsius con cielos parcialmente nublados. San Francisco del Rincón, Silao Abasolo y Manuel Doblado, mantenemos máximas de 30 grados Celsius, cielos completamente despejados. 29 para Villagranco, Monfort y Purísima del Rincón, también con cielos completamente despejados en esta jornada. Salvatierra y Jaral del Progreso, cielos parcialmente nublados, escasa probabilidad de lluvia, parcialmente nublado en esta jornada. 29 de la máxima, Jerecuaro 28, 30 grados Celsius para mis freseros queridos. Guadalajara se mantiene la probabilidad de lluvia, pero con temperaturas cálidas de 30 grados Celsius. 25 para Morelia, Querétaro 29, Zacatecas máximas de 25 grados Celsius. Ahora sí, vámonos para nuestro bonito León, Guanajuato. Las condiciones actuales, ya estamos a 20 grados Celsius a esta hora de la mañana. La máxima que estaremos alcanzando será de 29 grados Celsius con cielos parcialmente nublados. Un total de luz solar de 13 horas con 20 minutos. El amanecer se dio un poquito más tarde, 6 con 11 de la mañana. Y el atardecer a las 7 con 32 minutos de la tarde noche. Así que están muy bien informados. Espero que tengan un espectacular inicio de semana. Recuerden siempre y no se les olvide que al mal tiempo, una sonrisa. Continuamos con más información.